También es tan preciosa. Tengo mis casas, ¿eh? Yo me empalague nada más de ver. Te da igual, esa me gusta que te vean. Miren, está lloviendo. Bueno, no sé si van a poder ver, pero escuchar sí. Miren, este es el juguito de toallita que yo les dije que yo había comprado. En la calle. Vinimos a echarle combustible aquí a la guagua, miren. Echarle gasoil. Hello, amigas. Andamos aquí hoy día domingo. Este, vamos a ir a la sirena porque los niños quieren comerse unas donas. Y le vamos a comprar unas donas. Pero solo Natalia anda conmigo, miren. Solo Natalia anda conmigo. Chelsea y Wilmer están allá en la casa. Y vamos a venir rapidito aquí a la sirena. A comprar donas. Hasta yo me voy a comer unas donas. ¿Tú te vas a comer una, Wilmer? Wilmer no. Wilmer es un hombre light. Él dice que es un tipo light. Yo sí me voy a comer una porque yo tengo mucho tiempo que no me como unas donas. Miren cómo está el sol. Súper caliente está, miren. Está replanteciente todo. Miren. ¿Verdad, Wilmer? Sí, es. Un calor horrible. Tiene pilas nuevas el sol. Sí, el sol está hoy con pilas nuevas. Como decimos aquí. Miren, ahí está el encanto. Pero yo hoy no voy para el encanto. Yo voy para la sirena que me queda allí en la esquina. Bien cerquita. Eso no me gusta en la guagua. Bueno, miren. Ahí queda la sirena. Me quedan bien cerca las dos tiendas. El encanto y la sirena. Y nada. Yo solamente voy a comprar unas donas. Y nada. Ya que voy a entrar, me voy a poner a mirar varias cosas ahí. Está calentón. Está caliente, mami. Salud. A ver. Vamos a poner ahí en la sombra. Espera ya, Wilmer. Que termine de hacer eso. Mira, ahora va Wilmer. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Wilmer? El chile es un líquido que es un grado. El chile es un líquido. Ay, no sé qué. Ay, no. Te voy a poner aquí en la sombra. Aquí abajo. Ay, Dios. Qué calor. Trae de los ojos, mami. Ay. Eso está caliente ahí. Ay, miren. Esta matica, qué linda. Anda, vamos ponernos aquí abajo esta sombra. Vea, mami. Voy a ver si le compro una sandalia a Natalia también. Una sandalia así para la... Porque está haciendo mucha calor. Ella no quiere ponerse zapatos cerrados ni nada. Un pajarito, no sé qué es lo que hay ahí. Vamos. Ahí ve algo, pero ya no sé. Uf, qué calor. Sí, ya. Espera, no hay que andar en sandalia, Natalia, en chancleta, en calizo. Te va a comprar unos calicitos ahí. ¿Qué es lo que está gasto? La película nueva. Ay, aquí hay un airecito rico. ¿Verdad, Natalia? Mira las decoraciones. Bueno, aquí estamos mirando las sandalias. Hay muchas sandalias bien lindas. A Natalia le gusta el color azul. Vamos para que te lo pruebes, mami. Vamos a sentarte. Llévate otro, pues, si acaso. ¿De cuál otro te gustaría uno? Mira, eso tan lindo. Esto tan lindo también. Negro. Vale. ¿Y eso? Esto, hombre. ¿Qué es eso? Sí, me gusta. Vamos a ver. Este no le gusta. Este tampoco le gusta ya. ¿Y eso tan lindo? Sí. Están como más de verano para la piscina. Sí, pero vamos a probarte eso que te gustaron. Y después venimos a ver si no te... Mira, ahí me he hecho zapatos lindos. Siéntate ahí. No, no, la percha sí quítasela. No, no, la percha sí quítasela. ¿Te gustaron eso? Te quedan un poco chiquitos, ¿verdad? Vamos a buscar un número más grande. Pues vamos a buscar otro, ven. Pues ven, vamos a buscar otro. Voy a buscar otro. A buscarle otro. A ver cuál. Natalia se va a probar otro. Ellos le quedaron muy pequeños. Ah, y esos sí. Y esos son más cómodos, ¿verdad? Entra bien el pie, a ver. Si no hay que cogerte un número más grande. Deja buscarte otro. Quédate ahí sentado, ¿ok? Mira qué lindo tan es. Pero son muy grandes. Sí, ya estos son de niña grande, mami. Ay, mucho bonito. Vamos a buscar. ¿Me vas a comprar ahí uno? No, yo no me voy a comprar uno hoy, na. Cuando yo vuelva, porque... Tengo que durar ahí mucho rato. Hoy cual voy a elegir. Vamos a buscar una canastita aquí, ven. Mira qué bello están esos jarrones. Ay, miren esta taza, qué linda. Natalia, agárrame la canasta, toma. Ay, miren, de flamenco, qué linda. Ay, mira, mi amiga Janiri, que le gustan así, con flamencos. Cuesta un 95 pesos. Yo voy a coger una. Espérate, Natalia. Miren qué chula. Déjame ver la variedad que hay. Miren esta también, qué linda. También esta está preciosa, miren. Espérate, mami. También es tan preciosa. Vamos a ver cuál otra me gusta. Bueno, en realidad la que más me gustó fue esta. Y la de flamenco. Pero me voy a llevar la de flamenco hoy, nada más. Ya. Miren. Miren esa bandeja, qué linda. Ay, miren esto. Una matita de guineo, miren. De bananas. Miren a Wilma, ya me encontró. Él sabía que yo iba a andar por estos rumbos del área de decoración. ¿Mmm? Ah, sí. Hola, amores. ¿Dónde tú andabas? Viendo herramientas. Sí, es. Toma, agárame la canasta ahí. Y yo gripe para allá. Sí. Estoy mirando las florecitas aquí, a ver. Mira esa taza, qué cojita bonita. Un flamenco. Miren, yo siempre he querido un ramo de estas rosas, pero voy a ver si un día me doy el gusto y la compro, porque cuesta 4.70. No está tan cara, porque es tan linda. Pero un día de esto, a ver si me doy el gusto y me la compro. Vea que tan bella, como mi blusa, mira. Tan bella. Ay, yo quiero un ramito verde para ponerle un jarroncito que tengo allá. Déjame ver cuál me llevo. Aquí es el área de cortinas. Caminos, caminos para las mesas, toallitas de cocina. Miren. Pero ya yo compré. Yo ya compré toallitas para la cocina, se lo voy a enseñar cuando yo llegué a la casa. Vamos, Natalia. Yo no sé qué es lo que Natalia quiere ver, que me tiene de esa pera. ¿Qué tú quieres ver? Mira. Ya yo compré de esos platicones. Ay, mire esa corcha, qué linda. Está muy chave y chic, miren. Está bella. Miren la fruta. Lo pescadito. Mira eso ahí. Mira. Papa. Papa súper pequeñita, mira qué linda. Mira la suculenta. Vamos, que vuelvan a hacer. Dona de caramelo. Yo quiero. Ay, no, hay de caramelo. Pero tienen bolitas de chocolate arriba. ¿De cuál tú la quieres? Chipita. Sí, se ven ricos a majarete. Vamos a comprar ahí uno. Majarete. Ay, qué rico. Vamos a llevarlas igual, las donas, para que no se peleen los niños. Vamos a quince tomando. Limo de la sirena. Y la tarde se está refrescando, porque ya no está haciendo tanto calor, ¿verdad? Como que está nubladito. Sí hace calor, pero se está nublando. Y ya, nos vamos para la casa, ya. Nos vamos para la casa. Natalia se va con un chocolate ahora. Ay, cuánto mambo, qué chulo. Imagina, qué rico sería. Miren, eso es un majarete. Yo me lo estaba comiendo ya de Wilma, pero está tan rico. Sabe a puro majarete, de verdad. Cometelo, Wilma. Está rico. Ah, Wilma. Está delicioso, delicioso. Ya, que me da vergüenza. Te da vergüenza, mi amor, que te vean. A mí me da vergüenza que lo vean, miren. Ya no vamos. Miren cómo se está poniendo nublado. Miren los mangos. Miren los mangos. Cuando llegue a la casa, me voy a hacer un cafecito para estrenar mi taza de una vez. Se la voy a fregar bien. Me voy a hacer un cafecito para mí y para este caballero. Usted quiere un café allá en la casa, caballero. Wilma, como que está muy tímido, de verdad que sí. ¿Qué tú tienes, Wilma? Tú estás muy tímido. Muy tímido, Wilma. Sí. Miren el esmalte, qué bonito. Qué bonito me quedó, o sea, el color me gustó mucho. Es como un verde limón, algo así. O un verde menta fuerte. Pero sí quedó bien bonito. Uy, vámonos. Uy, manda rápido porque aquí los semáforos de esta área por aquí cambian, miren. Y yo creo que en 30 segundos cambian de una vez. O exageré. Cambian rápido. Cambian súper rápido, cambian, en serio. Y bueno, ya nos vamos para la casa. Allá hago un cafecito para comerme la dona. Y relajarme un poco allá en la casa. Nos vemos más tardecito por mi, por mi hogar, dulce hogar. Se las tiene todas. Ouch. Miren qué bonito están esos apartamentos. Esta área por aquí es bien tranquila. Pero a veces es un poquito peligrosa de noche. Al ser como muy solitaria, ¿verdad, Wilman? Es un poquito peligrosita por eso. Porque es muy solitaria por las noches. Pero es un área muy bonita por aquí, cerca de aquí de donde yo vivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, este es el juguito de toallita que yo les dije que yo había comprado. Este lo compré yo en el supermercado La Fuente. Y me encantó porque miren qué hermoso. Tiene ahí el diseñito en café. Miren, miren, este, trae este, este pañito, no sé, esto para agarrar los carreros cuando están calientes. Trae otra toallita más pequeñita, miren, que también trae ahí todo lo de café. Ay, qué lindo, miren. Y también trae esta que ya esta es grande, esta es, miren, esta es grande y esta la pongo una en la estufa, una en la nevera y la otra para agarrar así cuando voy a coger la greca o cualquier cardero que esté calientito. Y esto me costó 104 pesos, súper barato. Wilma, ¿cuántos son 104 pesos en dólares? Que siempre me preguntan, me dicen, Jenny, déjanos saber cuánto es en dólares. Y algunos centavos. Sí, Wilma sabe, dos dólares y algunos centavitos, eso es lo que costó esto, miren qué lindo. Tengo mi café, ay, Dios mío, yo no puedo creer que yo me voy a comer esta dona. Es que yo no voy a poder comérmela. Yo le voy a dar la mitad a Wilma. Ay, sí, mujer, es que demasiado para mí. La mitad de la mitad. La mitad de la mitad, ¿tú quieres? Tú no quieres mucha tampoco. Ay, ya yo me empalagué nada más de verlas. Pero bueno, mírenla ahí. Eso sí que está bien rica porque yo probé un poquito de caramelo y sabe rico. Y nada, me voy a beber este café aquí, tranquilita. Ay, amigas, sí, miren, tengo que fregar por ahí, por la cocina. Pero me voy a poner a ver unos videítos aquí mientras me tomo mi cafecito. Miren, está lloviendo. Bueno, no sé si van a poder ver, pero escuchar, sí. Voy a abrir la ventana. Ay. Qué fresquito, pero miren, empezó a llover duro. Miren, ya está bien oscuro. Y empezó a llover, a ver si se va un poco la calor. Estoy aquí en mi habitación. Miren, está relampallando un poquito. Bueno, ya voy a cerrar la ventana. Bueno, amiga, miren, está lloviendo. Me senté aquí en mi galería un ratito porque a mí me encanta ver la lluvia. Igual que a mi amiga bella de Uriza, mi amor, te mando un beso. Ella le encanta cuando yo grabo la lluvia también. Y saben, mi amiga de Uriza tiene un canal muy bonito de decoración del hogar. Ella tiene un canal precioso. A mí me encanta. Ella le da mucha idea a uno de cómo decorar el salón, de cómo decorar un espacio. Aquí le voy a dejar su canal de mi amiga para que lo vean. En verdad, muy bonito. A mí me encanta. Así es que a ustedes les va a encantar todo lo que ella hace. Ay, miren qué lluvia, qué lluvia, amiga. Estoy sentada. El más allá adentro. Ay, miren qué lluvia, qué lluvia, qué lluvia. Ay, miren. Tengo miedo cuando relámpaguean. Me da miedo cuando hay relámpagos. Ay, miren qué lluvia, qué lluvia. Ay, miren qué lluvia, qué lluvia. Ay, miren qué lluvia, qué lluvia. Ay, ya me voy a tener que entrar para la casa Porque me está cayendo lluvia Ay, padre, qué miedo Me voy para la casa, voy para adentro Ven que está lloviendo mucho Déjenme yo cerrar esta Ay, amigas, no me pegan Es que me estaba estrujando los ojos Y el maquillaje que tenía en los ojos Ya se me corrió Se me puso bien feo ya No saben el susto de mi vida que me llevé Yo hice un chimpazo para allá Sí, cayó un tremendo relámpago Es como un relámpago Un trueno Oh, my God Yo salí corriendo como una loca Yo estaba en la sala sentada Y cayó un trueno, un relámpago Y se explotó algo aquí cerca de la casa Que explotó y se fue el internet y todo Ay, pero qué susto Yo estoy así temblorosa Porque sonó muy duro Bastante fuerte sonó Tú te asustaste, Natalia Ay, qué miedo Qué miedo me llevé en mi vida Ay, qué miedo Ay, yo no quiero ni grabar Me da miedo Tengo miedo Miren, está cayendo agua del techo Se está filtrando Unas goteritas de agua Pero no, no quiero enfocar la cámara Espérense, déjame ver Ok, ahí miren Está filtrando agua del techo de la lluvia Miren esas goteras ahí Cómo está cayendo Y tuve que poner algo abajo Para que caiga el agua ahí Porque también Miren ahí También está filtrando agua Oh my God Miren Ahí puse ese cubo Para que caigan ahí las goteras del agua Se fue el internet El internet parece que se dañó No ha llegado el internet Así que tal vez mañana lo arreglen Quiera Dios que mañana arreglen el internet Y nada Pues aquí voy a dejar el piteito Nos vemos Mañana si yo quiero A lo mejor yo les grabo un poquito más Y nada Cuídense mucho Las quiero mucho Y nos vemos mañana Mañana Bye, bye Son las 11 de la noche Y parece mentira Pero miren Ni huella de que estaba gotereando el techo Ya no está cayendo nada Miren Y miren ahí está el cubito Pero ya Ya se secó Miren Ya no está cayendo ni una sola gotera Ni el techo está mojado Ni nada Y está haciendo una calor Horrible 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 Pero miren Ya se secó Se secó Ya no está agotando nada En la habitación también Bueno ahí Se ve que está un poquito húmedo Pero ya no está cayendo Las goteras de agua Y ya La noche está tranquila Nada Ya nos vamos a acostar Nos vamos a acostar Por ahí a lavarme la cara Y acostar Que está Está haciendo calor Estoy cansada Tengo el aménico puesto aquí Y ahora el más se durmió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!